un día como hoy estamos 24 de julio de 2010 la vida en un día hoy es 24 de junio de 2010 un sable el internet inalámbito preparados para ellos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, era un amigo que trabajaba anteriormente en un antiguo trabajo, trabajaba en la municipalidad de Chorrillo, en el serenazgo, y ahora está trabajando en seguridad acá, agente de seguridad. ¿Aca está el plano? ¿Dónde estamos? 7 soles, más o menos 2 dólares. Gracias a Martín.